Bien, vamos a seguir avanzando porque hay una noticia que es muy muy interesante, señor director, y que probablemente cuando yo le hablo del Alzheimer, todos pensamos, todos temblamos un poco, porque lamentablemente esta enfermedad neurodegenerativa, que no tiene un tratamiento todavía, un tratamiento importante, eficaz, está afectando cada vez a más personas y es una enfermedad propia del envejecimiento. ¿No es así? Por lo tanto, esta información es clave. ¿Por qué? Porque científicos de Harvard han logrado en modelos animales detectar y aislar la hormona que produce el ejercicio. Siempre nos han dicho que hacer ejercicio es algo muy saludable, y lo es, tiene muchas propiedades para el cuerpo, pero ahora además han logrado encontrar la razón, la hormona que es secretada a través de nuestra sangre cuando hacemos ejercicio. Y esta tiene propiedades neuroprotectoras, disminuye la inflamación. ¿Por qué es relevante? Porque lograron sintetizar esta hormona, dársela de manera artificial a ratones, diferentes razas de ratones que estaban con Alzheimer avanzado, es decir, con muchos síntomas, y logró disminuir todos estos síntomas. Es algo muy interesante, logramos saber por qué. El ejercicio también tiene estas propiedades neuroprotectoras. Ahora, esto se está haciendo en animales. ¿Qué podría pasar con las personas? Se podrían generar moléculas de características sintéticas que pudieran imitar los efectos de esta molécula que se libera, en este caso, a través del ejercicio. Y esta tendría, tiene, de acuerdo a lo que se demuestra, la capacidad de prevenir una serie de efectos negativos asociados a la enfermedad de Alzheimer en el sistema nervioso central. ¡Gracias!